Llevo muchos días sin poder dormir El cielo se nubla de mis pensamientos Estando tan lejos de ti Te siento bien cerca de mí Llevo muchos días sin poder dormir La luz de tus ojos viaja conmigo Estando tan lejos de ti Te siento bien cerca de mí Tus ojos, mis ojos, tu color, mi calor Mis besos, tus besos, locura, pasión Alúmbrame, alúmbrame Tu boca, la roca que golpea el mar Mis manos que te llevan a algún lugar Alúmbrame, alúmbrame El sabor de tus besos Y la ternura de tus labios Me emborracho de tu amor Me emborracho de tu amor Tu boca, la roca que golpea el mar Mis manos que te llevan a algún lugar Alúmbrame, alúmbrame Eh, eh, eh ¿íz so happiest de corpo? Îlpeñadora de tu amor Te elo análisis Tienes섯 Bak trade Cuidado Especial Te exemparen Sele Cuidado 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 Tus ojos, mis ojos, tu color, mi calor, mis besos, tus besos, locura, pasión Alúmbrame, alúmbrame Tu boca a la roca que golpea el mar, mis manos que te llevan a algún lugar Alúmbrame, alúmbrame Alúmbrame, alúmbrame